... Sé que esperaba usted en este momento, es el instante en que nos hacemos una breve pero muy positiva de escapadita al cine cada sábado. Hoy tenemos, siempre basándonos, donde hay un material importantísimo que es el ranking que hicieron de las 100 mejores bandas sonoras de cine americano, hace ya un par de años y lista con la cual estamos trabajando. Hablemos hoy de All That Jazz, también conocida en castellano como empieza el espectáculo. Es una película musical estadounidense del año 1979 que dirigió Bob Foss e interpretó Roy Shader, Lillian Palmer, Anne Rae King, Cliff Gorman y Jessica Lange en los papeles principales. El guión escrito por Robert, Alan, Arthur y Bob Foss es de carácter semi-autobiográfico basado en la vida y carrera profesional como bailarín del coreógrafo y director que es Bob Foss. Ganadora de cuatro Oscar a la mejor dirección artística, al mejor diseño de vestuario, al mejor montaje y a la banda sonora. Nominada a cinco premios para ganadora del premio BAFTA, a la mejor fotografía, al mejor montaje de la palma de oro del Festival de Cannes, la película está inspirada en el intenso periodo de trabajo de Bob Foss cuando editaba su película, Lenny simultáneamente preparaba el musical Chicago para Broadway en 1975. Justamente es con el musical Chicago donde se produce la apertura de esta obra tan premiada y fue destacado este tema para asignarle el premio por parte de la Academia. Aquí está. Chicago 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!